Bueno, nosotros estamos a meses de correr el mundial en China. Estamos con los preparativos y el sueño, o sea, personalmente, el mío era poder correr una relata con mi mejor amiga, que entramos en K2. ¿De qué manera la gente va a poder colaborar con ustedes con cumplir este sueño? Bueno, este domingo tenemos que colaborar. Tenemos un kiosco, que si pueden cruzar a ayudarnos, entonces le vamos a agradecer mucho la ayuda. Empezamos a las 5 a vender toda la fita, pero le ven toda la noche porque van a tocar los Totoras. ¿Qué nos puede decir de este deporte para ustedes, como amigas, individual? Es un deporte re lindo y la pasás bien, es para disfrutar y tenés que tener ganas porque cuesta mucho entrenar todos los días, pero principalmente la motivación para mí es poder correr con mi mejor amiga. Y ahora la gente tiene posibilidad de colaborar con ustedes, ¿no? Este próximo domingo, junto con los Totoras, algo de espectáculo, pero también solidario para extender este granito de arenas para que ustedes puedan cumplir su sueño. Sí, obvio, nosotros vamos a estar y para nosotros sería muchísima ayuda que estén y nos compren y nos ayuden. Va a haber un puesto de comida. Sí. ¿Cuándo será el viaje, Bautista? Es en octubre, creo que a fines de octubre, no se vean las fechas todavía. ¿Y en tu caso qué categoría es y tus expectativas cuáles son? Yo soy junior también y nosotros queremos ir a pelear una medalla, así que vamos a entrenar todo lo posible. No, 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 no Gracias.